ok este es el vídeo número 184 del curso de flet en el vídeo anterior creamos este gráfico a ver ahí se está ejecutando ese gráfico se creó utilizando la librería plot y la clase plot y además ahí se están cargando los datos se hace la visualización listo antes de avanzar haré un cómic aquí que diga gráfica con la librería plot y plot y control enter control p listo y otra gráfica interesante puede ser este de barras entonces a ver esto relativamente fácil aquí vemos 02 plot y chart bar punto pg entonces un por plot y express e importamos led desde led punto plot y chart importamos la clase plot y bien aquí estaría el título para la página creemos los datos el mismo gráfico y esta vez los mismos datos pero la gra el gráfico va a cambiar entonces decimos aquí seguir px punto bar vale abrimos paréntesis aquí estarían los datos luego el eje x es gear el eje y es pop cuando se ubique el cursor sobre la gráfica entonces que nos muestre la expectativa de vida y luego el eje y luego el el producto interno per cápita el color con 3 a ver y la altura sigue los labels pop es básicamente la población population of canada listo y la altura 400 unidades de medida agregamos el gráfico a la página bien ahí está entonces esta sería la demo 02 ahí ejecutamos y debemos obtener algo similar a esto vale esperemos a que se ejecute aquí está se están cargando los datos bien ahí está full vale quería ver algo en la gráfica esperemos que se lance ya está entonces el eje x son años y se ve un aumento de la población la de austral la de australia es más baja que la de nueva zelanda o es un acumulado quizás pues australia es un país grande nueva zelanda es es una isla más pequeña a ver más podríamos ir a ver claro hay una diferencia grandísima a ver esto es australia esto nueva zelanda bien lo gracioso es que aquí aparece tu población de canadá entonces a ver quiero quiero hacer este esta comparación australia versus new zelanda sea la tierra de mar a ver suele suele compararse a ver con su comparación entonces aparece esta gráfica seguramente hay comparación entre canadá la población natural beauty infrastructural australia está los pro de australia el sistema de salud es gratuito un alto sueldo mínimo hay derechos lgbt los contras la energía está basada en el coulis carbón si es carbón bien bueno no iba a entrar a comparar esto es irrelevante para el caso listo un cómic que diga gráfico de barras para la población de australia y nueva zelanda creo que es tía así vale otro gráfico interesante este de tipo pastel creemos otro archivo demos 03 plotly py.py entonces a ver import plotly importamos plotly importamos let let punto py plot chart importamos la clase plotly chart ok ahí vendría la página la página el título puede ser ese a ver los labels oxígeno hydrogen carbon dioxide y nitrogen y luego los valores eso esa información la está trayendo de internet viene el gráfico la data es a ver aquí sería graph graph objects as go y la data sería go.py los labels y los values cerramos paréntesis paréntesis aquí es go punto figure listo y agregamos el gráfico a la interfaz podemos ejecutar esta aplicación entonces a ver demos 03 y aquí está ese gráfico hay bastante oxígeno 52% hidrógeno 29 etc ese es el gráfico ahí podría mostrar información de un archivo una base de datos etc entonces viene este gráfico de cajas es el tercer ejemplo hicimos commit no escribamos aquí gráfico de pastel o de torta también se le conoce listo creemos otro archivo archivo y ya con esto terminamos demo 04 plotly esto es box box punto pj listo entonces es un poco más extenso listo las importaciones import plotly punto graph objects listo importamos flat importamos plotly chart ahí vendría la función el punto de entrada y aquí decimos x igual a day 1 esto lo voy a copiar bien y estos datos también no voy a escribir esa información a mano básicamente es la información para la gráfica ahora creamos un objeto plotly chart y lo agregamos a la página es lo que ocurre en la línea 39 ejecutamos la aplicación bien entonces ejecutemos la demo 4 plotly box esperamos un segundo y aquí está la gráfica genial bien entonces esto lo cerramos ocultemos este panel un commit que diga gráfico de cajas con plotly chart control enter control p vemos que un objeto plotly chart tiene propiedades como figure original size isolated etc en el siguiente video aprenderemos acerca de las animaciones listo entonces creo que podemos dejar por aquí y continuar en el siguiente video de la de la